Mala Mujer Soy tu piel A ver lo cantamos todos, dice Yo te entregué en mi querer, procuré de hacerme fiel Con mucha desilusión que me engañaste, mentirizón De ti nunca dudé, ni siquiera imaginé Que al llegar de trabajar con otro hombre te iba a encontrar No, no ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Soy un cimierro, soy un cimierro No me juzgaste sucio, mala mujer, lo que dices es eso no te haré Pero tú seguro vas a llorar, porque nunca nadie te amará No me juzgaste sucio, mala mujer, lo que dices es eso no te haré Pero tú seguro vas a llorar, porque nunca nadie te amará Nunca jamás Vamos con las palmas a la noche ¿A dónde están los cimierros esta noche? La retro van sonando en vivo, música norteña Para todos los pibes ahí de arriba Vamos con las palmas Y se retro van Ahora dice Son las tres de la mañana Solitarios por las calles Padajoz Con la mente a la deriva, porque ingrata fue la vida en su hogar Recorrió muchos caminos y eligió el peor destino para andar Pues el niño lo ha vivido, una experiencia difícil de olvidar Pobre Juan Pobre Juan Se siente solo, es muy triste, quiero olvidar Pobre Juan Y los consejos de sus amigos supo cuidar Pues la vida loca sigo sin cuidar Pues la vida loca sigo sin cuidar Pues la vida loca sigo Soy cumpido Soy cumpido Soy cumpido Soy cumpido Soy cumpido Soy cumpido Saludito para Silvio Ramos Tecladista ex tecladista La base viendo la transmisión Para el amigo Ariel Gallo También viendo la transmisión Y para toda la gente de Bolivia Dice retro van En vivo papá Bailarás, bailarás ese ritmo Alzarás las manos y dos harán lo mismo Harás pasitos nuevos, se verán mal de ti Pero a ti nada te importa porque si eres feliz Dueña del dolor Dueña de la tristeza Dueña de la vida Te sientes sol Dueña del dolor Dueña de la tristeza Dueña de la vida Te sientes sol Dueña del dolor Dueña del dolor Dueña del dolor Dueña de la tristeza Dueña de la vida Dueña de la tristeza 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 Dueña de la tristeza